Hola a todos mis queridos paleontólogos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Jurassic War Dominion, la cual se estrena en junio de este mismo año, 2022, y como sabemos en las últimas semanas se han revelado de forma oficial imágenes, declaraciones y demás elementos que veremos en Jurassic War Dominion, la cual sin duda es una de las películas más esperadas del 2022, pero no solo eso, sino que en los últimos meses también se han filtrado algunos juguetes, figuras y demás productos del merchandising de Jurassic War Dominion, que nos muestran nuevas especies de dinosaurios, algunas otras ya conocidas, así como sus respectivos diseños, y además de esta forma tenemos un vistazo a los productos oficiales que tendremos este año de la tercera película de Jurassic World, así que comentaremos y analizaremos estas filtraciones, las cuales además de ser muy interesantes, nos dan aún más pistas de lo que veremos en Jurassic War Dominion. Así que bueno, sin más ilación y preámbulos, poneos cómodos, coged una bolsa de palomitas y disfrutad de este vídeo de las últimas filtraciones de Jurassic War Dominion. Empecemos comentando lo que son las cubetas de palomitas y figuras de los vasos que se venderán en numerosos cines durante el tiempo en el que Jurassic World Dominion está en cartelera, y es que como acabo de decir, se han filtrado las cubetas de palomitas y algunas figuras de los vasos, y es que cuando se estrenó Jurassic World y Jurassic World Fallen Kingdom, también se vendieron en muchas cadenas de cine, vasos y cubetas de palomitas con los dinosaurios protagonistas de sus respectivos filmes. Y por supuesto, Jurassic World Dominion no es la excepción. De primeras tenemos una cubeta en la que vemos el logo de Jurassic World Dominion, pero lo más importante es que tenemos un vistazo al mismísimo Gigantotosaurus, el principal dinosaurio antagonista de esta nueva película. Y en esta cubeta únicamente se ve parte de la cabeza y parte del cuerpo del Gigantotosaurus, viendo con mayor detalle el ojo, las escamas y la piel del dinosaurio, además de sus hostadermos, los cuales habían levantado cierta polémica. Viendo como este posee ojos verdosos y las escamas son de un color gris oscuro. En la siguiente cubeta vemos una señal de advertencia de actividad de Tyrannosaurus rex, y vemos como Rexy, nuestra amada T-Rex de la isla Nublar, rompe esta señal, dando la sensación de estar saliendo de ella. Aquí no hay mucho que comentar, ya que todos conocemos a Rexy, pero esto no se muestra que seguramente en algunos bosques haya señales de advertencia por la presencia del T-Rex. Pero la tercera y última cubeta es la más interesante y la más reveladora, ya que en esta vemos a nada más y a nada menos que al mismísimo Dilophosaurus, así como el logo de Jurassic War Dominion, especie que había sido confirmada hace meses para regresar en Jurassic War Dominion. Es más, el nuevo diseño del Dilophosaurus había sido ya filtrado gracias a un display de promoción de la película. Y por cierto, tenéis un vídeo en el canal donde hablamos con más detenimiento del nuevo diseño y aspecto del Dilophosaurus. Y vemos como este nuevo Dilophosaurus es de un color verde, con las crestas y las membranas de color rojo-aranjado. Un cambio estético que seguramente se debe a que este nuevo Dilophosaurus no es uno de los ejemplares creados por Ingen, ni Maserani Global, sino que de seguro ha sido creado por otra compañía genética, y no sé vosotros, pero yo pienso en Biosyn. Pero volviendo a la cubeta de palmitas, vemos como esta posee una imagen del Dilophosaurus con las membranas abiertas de par en par, siendo una obvia señal de que está a punto de disparar su famoso veneno paralizante. Hablando ahora de las figuras de los vasos de cine, vemos como hay cuatro figuras en total. Dos figuras diferentes de Blue, una figura de el giganotosaurus, la cual en mi opinión es la mejor de las cuatro, y nos deja ver de mejor manera el diseño y la apariencia de este colosal depredador, siendo como dije antes el color grisáceo y las placas de su espalda de un color más oscuro. De las otras figuras no hay mucho que decir, ya que son Rexy y Blue, y a ambas las conocemos demasiado bien. Ahora tenemos un juguete oficial de Mattel de Jurassic World Dominion, el cual básicamente es un juguete chibi bastante simpático de Dilophosaurus, el cual pertenece a la línea de Uncage. Y vemos como este Dilophosaurus, más o menos, posee el mismo diseño de Dilophosaurus que veremos en Jurassic World Dominion, siendo de un color verde amarronado, y las membranas y crestas de color rojo. Pero lo más interesante en mi opinión no es el propio juguete, sino el empaque, o sea la caja. Y es que si nos fijamos en esta podemos apreciar las paredes de un edificio de Malta, país de Europa donde se va a desarrollar parte de la trama y la historia de Jurassic World Dominion. Y es que personajes como Owen Grady y Barry van a viajar a este país, y el mismo Owen va a tener que huir en motocicleta de las garras y dientes de los Atroceraptors, una nueva especie de dinosaurio dromosáurido carnívoro que aparecerá en Jurassic World Dominion. Y gracias al empaque del juguete de Mattel, podemos imaginar que los nuevos Dilophosaurus, junto a los Atroceraptors, se localizan en Malta por un motivo u otro. Ahora vemos estos otros juguetes oficiales de Jurassic World Dominion, los cuales se pueden crujir con bastante fuerza, pero lo más atractivo de estos es que tenemos juguetes de Gigantotosaurus y de Pyroraptor, las cuales como sabemos son dos nuevas especies de dinosaurios que aparecerán en Dominion. Además de tener juguetes de la T-Rex y Blue, pero estos no son los importantes, así que hablando del Pyroraptor, este posee un volumaje de color rojo con algunas plumas naranjas y azules, y el Gigantotosaurus por otra parte, no sé por qué pero en este juguete tiene un tono de piel verdoso, a diferencia de los otros productos de Gigantotosaurus de Jurassic World Dominion, donde este posee un tono gris. Y terminamos con la revelación de la lista de minifiguras de dinosaurios de Jurassic World Dominion, las cuales se pueden conseguir en paquetes aleatorios, y de seguro esta es una lista casi completa de los dinosaurios y reptiles prehistóricos que aparecerán en Jurassic World Dominion. Y vemos especies como el Tericinosaurus, el Velociraptor siendo Blue, el Ketchat Coalus, el Teranodon, el Tyrannosaurus Rex, el Stegosaurus, el Atroceraptor, el Iguanodon, el Baryonyx, el Triceratops, el Listrosaurus, el Galimimus, el Gigantotosaurus y el Yangtuanosaurus. Siendo este un dinosaurio terópodo metriacantosaurido, que habitó a finales del Período Jurásico, en lo que hoy es Asia, hace unos 156 millones de años, y si el Yangtuanosaurus aparece en la película, esta sería una nueva especie, nunca antes vista en la franquicia de Parque Jurásico. Así que esperemos que sí aparezca. Pero bueno mis queridos paleontólogos, este vendría a ser el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejarme abajo en los comentarios qué opináis de estas filtraciones de Jurassic World Dominion. ¿Con ganas de ver ya la película? Dejádmelo en los comentarios. Por supuesto no olvidéis suscribiros al canal, dejar vuestro like y seguirme por mis redes sociales. Así que bueno nos vemos en el próximo vídeo.